Con ustedes, Polo Flores ¿Te gustaría conocer los pasos para lograr todo lo que quieras en la vida? Son solamente 7 Paso número 1 Debes de tener un plan Un plan, quien no tiene un plan En la vida simplemente no sabe a dónde vas Sin importar cuál sea el plan El plan que tú tengas, sea bajar de peso, sea tener un negocio Ese plan tiene que tener dosis de motivación Y recuerda que la motivación No es más que simplemente la razón por la cual todos los días te vas a levantar Para llevar a cabo ese plan que tú tienes Quien no tiene un plan en la vida simplemente anda como si fueras en un barco en alta mar Y no tienes un timón ni tienes brújula Ahora te falta el conocimiento El conocimiento es la fuente de información a la cual tú debes de acudir Para que todo el conocimiento que puedas adquirir te diga exactamente qué es lo que tienes que hacer Dónde, cuándo, cómo, por qué y a qué horas Plan, motivación, conocimiento, recursos Y estamos hablando de dos clases de recursos El recurso económico, porque para lo que sea que tengas en la vida en mente Necesitas un poder económico para llevarlo a cabo Y si tienes el poder económico entonces te falta el siguiente Que viene siendo el recurso humano Necesitas personas que estén comprometidas contigo para lograr ese plan que tú quieres El recurso humano es uno de los más importantes y vitales Para que entonces tu plan se pueda llevar a cabo Puedes pasar al quinto Y este es acción Debes de ponerte en acción De nada sirve que sepas qué es lo que quieres hacer Dónde, cuándo, cómo y por qué Si simplemente te la pasas posponiendo De nada sirve nada de eso Porque recuerda Si tú eres de los que te posponen Es porque tienes el complejo de Drácula Piensas que eres inmortal Y que vas a estar aquí en el mundo mínimo 300 años más Ahora sí, te falta la visualización La visualización es esa idea que te pones en tu mente Donde ya te observas tú logrando lo que tanto has querido Lo que la mente humana puede concebir Lo puede entonces conseguir Si primeramente ni siquiera tienes esa idea en tu mente Va a estar muy difícil de que lo consigas Visualiza a dónde quieres llegar Con quién vas a estar Quiénes están involucrados Qué colores hay Quiénes son las personas que están contigo en ese momento En tu mente lo tienes que lograr Y este es el más importante La disciplina De nada te sirve conocer todos los pasos anteriores Si no tienes la dosis suficiente de disciplina Porque te puedes poner en acción Puedes ponerte a hacer lo que tienes que hacer con el conocimiento Y bien con todos los recursos y la gente involucrada Pero no tienes disciplina Lo dejas a la mitad De nada te sirve todo lo anterior Si no tienes disciplina No hay empresa No hay proyecto No hay plan Que no tenga dosis de disciplina Para que entonces puedas llevarlo a cabo Espero que estos pasos te sirvan bastante Y aplícalos en lo que sea que quieras obtener en tu vida Porque te aseguro que si lo haces al pie Como te lo acabo de explicar Es prácticamente imposible que te vaya mal Gracias por ver el video